En 1972, un grupo de gerentes de plantas maquiladoras de Matamoros conformaron una asociación civil, que a la postre sería la primera en su género, la Asociación de Maquiladoras de Matamoros AC. Su misión está enfocada a los negocios de sus miembros, cuya principal responsabilidad es brindar el apoyo y servicio necesario para fomentar el crecimiento en los negocios de las maquiladoras, teniendo como política de calidad un compromiso en cuanto a la información, asesoría y representación que se otorga para cumplir con las expectativas más altas de nuestros clientes, buscando continuamente métodos de mejoramiento y actualización. La Asociación de Maquiladoras de Matamoros AC orgullosamente cumple 40 años de vida, sirviendo a sus clientes a través de un excelente equipo de profesionales especialistas en la materia. Los mercados internacionales demandan más capacidad, más atención y más determinación. Por eso en la Asociación de Maquiladoras de Matamoros mantenemos una dinámica de planeación estratégica constante para estar a la altura de nuestros clientes y así poder satisfacer la necesidad. Esta sólida organización, líder en su ramo, certificada en ISO 9001-2008, desde el año 2004, avanza, fundamentada en sus valores de integridad, con la estructura de servicio de alta resolución, comprometida y enfocada a satisfacer a sus clientes. Durante todo este tiempo, la presencia de AMAC se ha acentuado, acrisolando un importante liderazgo y presencia en la comunidad, apoyando el desarrollo de habilidades profesionales de miles de matamorenses. En línea con la industria, la Asociación de Maquiladoras de Matamoros se reinventa, se renueva, se fortalece y extiende su ámbito para contribuir a la competitividad de sus miembros. ¡Gracias por ver el video! Hoy, a 40 años de su fundación, inicia una nueva aventura con un liderazgo moderno para diseñar y servir como piedra angular del crecimiento y desarrollo económico de la ciudad. ¡Gracias por ver el video!